Majestad, autoridades, miembros de Cruz Roja, señoras y señores, muy buenos días. Este año la Cruz Roja celebra su Día Internacional bajo el lema Juventud, el presente que construye el futuro. En esta introducción quería darles las gracias por apostar por los jóvenes y darles visibilidad de esta manera a los jóvenes de nuestro país y a los jóvenes de fuera. A los jóvenes que trabajan, a los que estudian, a los que luchan, que cuidan, que viajan, que descubren y que arriesgan, a los que aprenden y a los que emprenden, a los que investigan, a los que enseñan, a los que transforman, a los jóvenes que insisten, a los jóvenes que reman, a los jóvenes que se comprometen, que se comprometen con ellos mismos pero también con sus familias, con sus círculos, que se empeñen en mejorar su entorno. Por eso es muy importante, presidente, que hayan elegido este día fijarse en ellos y señalarlos para que reivindiquen el valor de seguir sembrando esas semillas para que crezcan y florezcan en compromiso. Porque un joven comprometido es una persona comprometida de por vida y ustedes en Cruz Roja lo saben muy bien. Tienen más de 213.000 voluntarios en nuestro país y con su esfuerzo salen adelante proyectos tan importantes como el de la promoción del éxito escolar, que ha apoyado a más de 80.000 niños y a sus familias en más de 350 localidades de todo el país. Salen también proyectos como el Plan de Empleo, que ha ayudado a más de 85.000 personas a encontrar trabajo durante el último año. O proyectos como el de teleasistencia, del que se benefician más de 130.000 personas. Pero son tantas las semillas que siembra la Cruz Roja y la Media Luna Roja que tienen más de 17 millones de voluntarios como estos en todo el mundo. Actualmente, y ustedes lo saben muy bien, están volcados en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 50.000 voluntarios apoyan a las personas refugiadas e inmigrantes que arriesgan sus vidas para venir a territorio europeo, huyendo en su mayoría de la guerra y de la violencia extrema. La mayoría de estos refugiados son precisamente jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que incluso viajan solos. Les voy a dar un dato. En el último año, por ejemplo, se ha cuadruplicado el número de menores no acompañados que han solicitado asilo en los países europeos. Son casi 90.000. Jóvenes a los que la guerra les ha arrancado sus sueños y sus aspiraciones, que son exactamente las mismas que las de cualquier joven de Albacete o de cualquier otro municipio de España. El drama humanitario y otras situaciones difíciles, como el desempleo o la desigualdad, llegan al corazón de nuestros jóvenes que no pueden ni quieren ignorar ni permanecer impasibles e inactivos ante este sufrimiento e injusticia. Y en esta sociedad, que muchas veces va por delante de sus dirigentes, precisamente por ese compromiso del que les hablaba al principio, hay un sector que no se resigna y que tiene la determinación de cambiar las cosas para mejorar nuestra realidad. Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense ha realizado un vídeo que refleja precisamente esas aspiraciones y preocupaciones de nuestros jóvenes y que las quieren compartir hoy con todos ustedes. Me parece exactamente igual de importante un atentado en Siria que un atentado en Madrid. Uno deja de ser un atentado y atenta contra la humanidad. Yo tengo una preocupación básica con los refugiados. Yo creo que deberíamos estar todos más concienciados con ello porque a todos nos puede suceder. Con África, con el hambre que se pasa en el mundo, el racismo. Me preocupa sobre todo las desigualdades sociales que hay, económicas, raciales, sexuales. El papel de la mujer en general en el mundo me preocupa bastante. Y el cambio climático. Creo que hay una crisis internacional, pero ya no solo de económica, ambiental, la globalización, la pobreza, sino personal. Crisis de amor, de todo. Yo creo que la gente se centra en países concretos, Turquía, Siria, África. Tiene como mucho prejuicio, pero creo que al fin y al cabo somos todos habitantes de un mundo. Y el mundo es uno. Es difícil buscar similitudes con los países desarrollados y los países no desarrollados. Y sobre todo en los jóvenes. Es cierto que vemos una gran diferencia. Lo que todos los jóvenes tenemos en común es que queremos ser felices. El cómo llegar a ser felices creo que ya cambia un poco por la situación en la que cada uno estamos. Yo creo que son similares porque creo que todo lo que queremos es el bienestar de nuestra sociedad. Yo me he rodeado aquí en Madrid de gente que viene de estos lugares. Y la verdad que se le nota con unas ganas de trabajar, unas ganas de aprender y unas ganas de crecer. Bastante mayores que muchos de los jóvenes que nos encontramos en situaciones mejores en las que no hemos sufrido esas carencias. Nosotros los españoles, por ejemplo, en nuestro país pensamos que los países desfavorecidos quieren lo nuestro. Es que a lo mejor no quieren tener el material que nosotros tenemos. Es que realmente es más mental, pienso yo. Y creo que todo lo que tenemos podemos convivir con la mitad. Estuve bastante tiempo en un voluntariado ayudando a chicos que no se podían permitir pagar unas clases de un profesor particular o algo así. Pues ayudarles a hacer los deberes y a estudiar. Fomentamos el uso del juego como un derecho del niño y de la niña hospitalizado. Y por otro lado, pues damos ese servicio de respiro a las familias para que desconecten un poco, lean el periódico, se tomen un café. Pues intento colaborar con algún tipo de ONG para que esa desigualdad social o económica que pueda haber en otros rincones del mundo pueda llegar desde una simple aportación. Trabajo en una fundación que se basa sobre todo en los temas del agua potable, que crean muchas enfermedades en los niños que no pueden crecer bien. Y quiero irme en octubre, si todo sale bien, al Sahara, al campo de refugiados. Y si no sale eso, a Alepo, a ayudarte. Creo que me gustaría ser feliz, o sea, sin tener mayores preocupaciones que estando rodeado de la gente con la que te aprecias y sintiéndome realizado como persona. Que la felicidad que yo tenga también repercuta a los que tenga a mi alrededor. Podemos hacer poco, pero si lo hacemos todos, al final es mucho. La cultura yo creo que es el inicio de un cambio social y de una revolución, por así decirlo. Tenemos mil millones de medios, entre ellos las redes sociales, que se pueden hacer campañas de concienciación y que puede, poco a poco, pues yo creo que eso sí podría llevar a un cambio en la sociedad. Un futuro diferente es posible, siempre y cuando todos luchemos por ello. Hay un conflicto, pero ese conflicto es la consecuencia de una desigualdad. Y todo eso hay que sanarlo de alguna manera. Hay que implicarse y adelante. Hay que implicarse, decía esta chica. Implicarse es luchar para que las ideas no se rindan, es trabajar para mejorar, es transformar y es innovar si es necesario para hacer de nuestro entorno un lugar mejor. La implicación y el compromiso del que hablan nuestros jóvenes es una decisión personal, es una opción de vida. De nuestra mano está el sumarnos a ella, tengamos 20 años u 80. Permítanme presentarles un ejemplo de estos jóvenes comprometidos e implicados. Es científico asturiano, director del programa Global Pulse de Naciones Unidas, director del proyecto Malaria Spot de la Universidad Politécnica de Madrid y emprendedor social de Ashoka, Miguel Ángel Luengo Broz. Hola. Buenos días. Muchas gracias a la Cruz Roja por invitarme a estar esta mañana con gente cuyo trabajo respeto y admiro tanto. Y además por permitirme compartir con todos vosotros algunas ideas sobre mi trabajo, sobre los jóvenes y sobre el futuro. Estamos viviendo una revolución digital. Si Facebook fuese un país por número de habitantes, sería el tercer país más grande del mundo. Una de cada siete personas están conectadas a Facebook. El 95% de los jóvenes españoles se van a la cama y se levantan con el móvil al lado. Es lo último y lo primero que hacen en el día. Los youtubers tienen más influencia, más seguidores entre los jóvenes que cualquier político en España. Esta foto podría ser un concierto en Albacete o en el Viña Rock en el festival en Villarrobledo. Esta foto es muy parecida a esta otra. Ganó el premio de foto del año en el 2014. Son migrantes en las costas de Djibouti, cerca de Somalia, intentando encontrar cobertura para hablar con sus seres queridos. Estamos viendo en la crisis europea de los refugiados cómo el wifi ha pasado a ser un bien básico. Hay una nueva generación de nativos digitales que han nacido entre pantallas, con móviles, con tablets, con ordenadores y se sienten muy cómodos. Hace unos meses estuve en el campo de refugiados de Zatari, en Jordania, a pocos kilómetros de la frontera con Siria. Y cuando estaba paseando por la calle comercial, entré en un local, que era este de la foto. Era una sala de videojuegos. Había niños que estaban jugando, de hecho, a juegos de guerra. Estaban soñando que eran francotiradores. Está complicado, pero ¿quién en esta sala no ha jugado nunca a un videojuego? Que levante la mano. Realmente han estado con nosotros los últimos 30 años. Y cuando miran los números, los números dicen que la humanidad echa unos 3.000 millones de horas a la semana jugando videojuegos. Yo cuando escuché ese número me quedé diciendo que no es posible. Son números bestiales, son números masivos. Y son unos números que para mí son casi comparables con números de enfermedades globales. También en mi experiencia previa, había estado trabajando en Naciones Unidas, había estado trabajando en países donde la malaria tiene mucho impacto. Y cuando miras los números de la malaria, 500.000 nuevos casos al día, también son números masivos. Entonces, echando una regla de 3, dices, bueno, si es que la humanidad juega 1.000 horas a videojuegos por cada nuevo caso de malaria, ¿cómo podríamos aprovechar esto? Resulta que en muchos países para diagnosticar la malaria lo que haces es que miras debajo del microscopio una gota de sangre e intentas contar el número de parásitos. Eso tarda unos 20 minutos más o menos por un especialista. Entonces, yo viendo estos números dije, bueno, ¿y podría hacer algo? ¿Podría hacer una aplicación, un videojuego donde la gente en lugar de disparar a marcianos, en lugar de hacer de francotiradores, buscase parásitos reales en muestras de sangre digitalizadas? ¿Vale? Básicamente es un juego donde tú tienes que jugar y tienes que encontrar a los parásitos con la idea de que remotamente, desde vuestros teléfonos, pudieseis contribuir a diagnosticar todos esos casos que no se pueden diagnosticar de otra manera. Pues bien, probamos científicamente hace tres años que unas 20 personas, unos 20 voluntarios jugando al juego son equivalentes a un experto microscopista. ¿Vale? Y desde ahí, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es ir al terreno. Lo siguiente es intentar hacer un sistema donde, en este caso, desde Manisa, en Mozambique, diagnostique, eches una foto a una gota de sangre con un teléfono móvil que se ha transformado en un microscopio, lo subas a internet, lo pases a juegos por gente en todo el mundo, la gente juega y el resultado se agregue dando un resultado único, un diagnóstico que se devuelve al terreno. Es un poco, estamos hablando de un diagnóstico colaborativo, del concepto de colaborativo, colectivo. El pasado julio, por primera vez en la historia, hicimos que ese prototipo funcionase en tiempo real desde Mozambique y gente de todo el mundo contribuyó al primer diagnóstico colaborativo, digamos, de la historia. Hasta la fecha, más de 100.000 personas ya han jugado y han ayudado a diagnosticar desde sus teléfonos. Es interesante porque este concepto de economía colaborativa también es algo que está muy latente en las nuevas generaciones. Los jóvenes utilizan Balacar para compartir su coche, utilizan Airbnb para compartir su casa, utilizan Facebook para compartir sus noticias. Entonces, realmente es una de las tendencias que está cambiando nuestro día a día, es el concepto de colaborativo y colectivo. Las nuevas generaciones están muy tranquilas utilizando esa manera de compartir. Este proyecto, como os dije, ahora está en una fase de prototipo. Nos cuesta mucho en España conseguir apoyo. Solo en organizaciones como Ashoka nos ha apoyado, pero bueno, seguimos remando. Y seguimos remando porque tengo un equipo de jóvenes, casi todos más cerca de los 20 años que de los 30, que saben hablar muchos idiomas. Y no solo inglés o francés o alemán, saben hablar muchas disciplinas. Es un equipo multidisciplinar. Tenemos ingenieros, médicos, biólogos, veterinarios, ópticos, informáticos. Y esa es otra característica de los trabajos del futuro. Son trabajos con equipos multidisciplinares. Cada uno tiene que aportar su granito de arena y saber leer, entender a los otros. Todos tienen algo en común. Y es que han encontrado una excusa para hacer lo que quieren, que es cambiar el mundo. Y realmente hay muchos jóvenes ahí fuera muy comprometidos que si les das una excusa van a ir y van a intentar cambiar el mundo. Como decía Jeff Hamavaka, que es uno de los primeros empleados de Facebook, no puede ser que las mentes más brillantes de mi generación estén trabajando en que la gente haga clics en anuncios de Internet. Y es que no puede ser. No puede ser porque realmente nos estamos dejando llevar muchas veces por modelos comerciales donde no miramos el impacto social. Y realmente hay muchos otros jóvenes, si les das esa excusa, van a intentar cambiar el mundo. Jóvenes e incluso niños. Porque al final hay que empezar por la educación. Hay que educar en la empatía. Hay que educar en los valores. Hace 10 días hicimos una olimpiada de la malaria donde invitamos a 3.000 niños de colegios a jugar al videojuego y a colaborar en los diagnósticos. Fue muy interesante que el motivo que decían, me ha encantado jugar, pero no solo porque se ha divertido, sino porque también estoy ayudando. Y poner esa semillita a todos los niveles es muy importante. Y bueno, además yo cuando miro esta foto, esta foto es casi igual que la de los niños jugando a los videojuegos en el campo de refugiados en Jordania. Realmente la revolución nos está llevando también a tener muchas más oportunidades, incluso en el contexto del voluntariado. Como veíamos en el video, podemos utilizar las redes sociales para pasar los mensajes. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Justo en la olimpiada de la que hablábamos antes, hace 10 días, hubo un youtuber, de los más famosos de España, que mandó un mensaje diciendo hoy es el día de la malaria. Pues bien, su mensaje llegó a varias decenas de millones de personas, tuvo más de 1.000 retuits, básicamente 10 veces más que los mensajes que manda la ONU en redes sociales. Tenemos que entender también que tenemos que utilizar esos nuevos canales. Pero bueno, no solo es para comunicación, también podemos trabajar y ayudar de manera digital. Desde el terremoto de Haití, pasó en Nepal y ha vuelto a pasar en Ecuador, justo después del terremoto se publican online mapas satélites de las zonas afectadas y voluntarios digitales pueden ver esas imágenes y ayudar a los equipos que están en el terreno diciendo si hay una carretera que está cortada o hay un edificio que está dañado. De hecho, la Cruz Roja también a nivel internacional está utilizando todas estas nuevas innovaciones digitales para hacer mejor su trabajo. En este mapa de la ciudad siria de Alepo están mapeadas las fuentes de agua potable que había en la ciudad desde hace unos meses. Realmente, esta revolución cambia mucho las cosas. Podríamos decir que la mejor cazadora de parásitos de malaria tal vez se convierta en una cazadora profesional, tal vez sea un nuevo trabajo telediagnosticador remoto. De hecho, trabajos digitales, hay gobiernos como el gobierno de Kenia que está potenciando los trabajos digitales, los trabajos que haces de tu ordenador. Hay una organización que se llama Sama Source que está en Uganda dando trabajo a mujeres y a jóvenes desde sus ordenadores. Pero no solamente esos microtrabajos, es que la mayoría de los jóvenes de hoy en día van a trabajar en trabajos que todavía no existen. Eso es así. Todos los estudios dicen qué está pasando. De hecho, si miras 15 años atrás y miras hoy las ofertas de trabajo, lo que demanda el mundo real son trabajos que antes no existían. Entonces, tenemos que prepararnos, preparar a las nuevas generaciones para que por lo menos, donde sea donde trabajen, compartan unos valores y el ADN del impacto social esté en las empresas. Es decir, que vamos a medir lo bien que lo hacemos, no solo por el dinero que ganamos, sino también por el impacto social que estamos teniendo. Es decir, yo prefiero diagnosticar un millón de personas que me paguen un euro que diagnosticar una persona que me pague dos millones. O igual mi empresa quiere contaminar un poco menos y producir menos. No pasaría nada. Esa es la oportunidad y eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. Realmente, nunca antes ha estado tan cerca todas esas oportunidades de participar, de compartir, de trabajar y de luchar por algo por lo que crees. Realmente por algo por lo que crees y comparte los valores. Y estoy seguro que si se le ha dado la oportunidad a las nuevas generaciones, van a tomar esa responsabilidad y van a ir hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a comenzar ahora con el reconocimiento a las personas e instituciones que Cruz Roja Española quiere distinguir este año por su compromiso social. Empezamos por el excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, que colabora desde hace más de 30 años con Cruz Roja Española apoyando su labor humanitaria en esta ciudad. Desde 1992, facilita la actividad de la institución en beneficio de las personas más vulnerables, financia proyectos de promoción del éxito escolar y centros de mediación social. Además, colabora en las grandes catástrofes internacionales apoyando la Cruz Roja Española, por ejemplo, en los terremotos de Haití y de Java. La excelentísima Diputación Provincial de Albacete, que representa a los 87 municipios de la provincia, también colabora con Cruz Roja Española desde las tres últimas décadas. Financia diversas actividades de apoyo social a colectivos vulnerables, muy especialmente afectados por la crisis económica. Está también implicada en la cooperación internacional y contribuye a los llamamientos de la Cruz Roja Española a emergencias y desastres humanitarios. El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 y proporciona las mejores condiciones para los deportistas con alguna discapacidad en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Lleva a cabo la preparación deportiva basada en valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo que estos atletas representan. Cuenta con más de 13.000 deportistas afiliados en todo el territorio nacional. Asoca España es una red de emprendedores sociales que desde hace más de tres décadas lidera este sector con ideas innovadoras. Su objetivo es reformar el mundo a través de un cambio de mentalidad en la sociedad partiendo de la infancia. Promueve iniciativas para que cada ciudadano se sienta con la libertad, con la capacidad y también con la responsabilidad de cambiar su entorno. Su red internacional cuenta con más de 3.000 emprendedores sociales. La Asociación Cultural Gitana Vencedores se creó en 2008 para favorecer la inclusión social de la población del polígono sur de Sevilla. Durante el año pasado se han beneficiado 350 personas de 60 familias. Entre sus proyectos están el reparto de alimentos, la mediación en situaciones de conflicto, la educación transversal de jóvenes, los talleres de alfabetización a mujeres adultas y su incorporación al mercado laboral. Doña Isabel Oriol es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer desde 2008. Empezó como voluntaria en la Fundación Científica de esta asociación y desde entonces y hasta ahora ha impulsado la investigación oncológica como eje fundamental en la lucha contra esta enfermedad. A continuación, Su Majestad la Reina va a hacer entrega de las distinciones y para ello solicito su presencia en el escenario acompañada del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del presidente de Cruz Roja Española, el presidente autonómico de Cruz Roja en Castilla-La Mancha y el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en Albacete. Por el Ayuntamiento de Albacete recoge la medalla de oro de Cruz Roja Española su alcalde, don Francisco Javier Cuenca García. Por la Diputación Provincial de Albacete recoge la medalla de oro de Cruz Roja Española su presidente, don Santiago Cabañero Masip. Por Ashoka España recoge la medalla de oro su presidenta, doña May Tarango. Gracias. Doña Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Pase por favor a recibir su medalla de oro de Cruz Roja Española. En nombre de la Asociación Cultural Gitana Vencedores de Sevilla recoge la medalla de oro don Pedro Manuel Molina, presidente de la Asociación. Y en nombre del Comité Paralímpico Española recogen la medalla de oro de Cruz Roja, don David Casino es deportista de lanzamiento de peso, disco y martillo, doña Saray Gascón, deportista de natación y don Richard Oribe, deportista también de natación. Gracias. Gracias. Les ruego ahora a todos los premiados que se acerquen aquí al centro, no se vayan, para hacer una fotografía de grupo. Gracias. Gracias, majestad. Si regresen a sus asientos, porque vamos a invitar en nombre de todos los condecorados a doña May Tarango, presidenta de Asociación Española, para dirigirnos unas palabras. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, señor alcalde de Albacete, señor presidente de Cruz Roja, autoridades, señoras y señores. A principios del siglo XIX se produjo la revolución industrial. En los años 2000 surge la revolución digital y hoy nos encontramos en otra. No tiene nombre, pero está aconteciendo. Es la revolución del cambio, en la que el mundo, la sociedad, las empresas y el trabajo se están transformando de forma exponencial. Por ello, Ashoka está educando de otra manera, con otros enfoques. Incorpora personas con habilidades creativas y promotoras capaces de desarrollar proyectos de gran cobertura social. Con estos promotores, ellas y ellos, se han creado a nivel local y global redes profesionales que están teniendo gran protagonismo en esta transformación social. Hoy Ashoka tiene el privilegio de compartir reconocimiento y agradecerlo, en su nombre también, con entidades y personas con las que lucha en el mismo frente. Isabel Oriol Díaz de Bustamante lleva casi dos décadas trabajando con grandes resultados en la creación de un núcleo central en la investigación oncológica. La tarea premiada hoy es muy significativa en el esfuerzo de la sociedad española en su batalla contra esta enfermedad. Comité Paralímpico Español. El trabajo en equipo, el liderazgo compartido y con ello el éxito, es lo que el Comité Paralímpico Español ha conseguido. Con más de 13.000 deportistas afiliados, ha creado un modelo social de alto ejemplo. En los últimos Juegos, en 2012, los participantes españoles consiguieron 42 medallas, colocándose con ello entre los primeros 20 países del mundo. Es este buen momento para desearles nuevos triunfos en Río. Asociación Cultural Gitana Vencedores. El deporte es también uno de los muchos elementos que la Asociación Cultural Gitana Vencedores aprovecha para que las familias en situación de exclusión social del polígono sur de Sevilla puedan salir de un círculo vicioso y asegurar así su inclusión. Con mediación de conflictos, formación para jóvenes, talleres de alfabetización para adultos en tan solo un año, desde 2015, han conseguido que 350 personas se conviertan en los protagonistas de su cambio. Ayuntamiento de Albacete. Empiezan por casa. Han sabido activar a los actores más relevantes de su comunidad, entre ellos Cruz Roja, para ayudar a las personas más necesitadas de su entorno, en particular a las personas afectadas por la crisis económica. Están trabajando para que todos, estén en las circunstancias que estén, incluso en las más precarias, puedan tomar las riendas de su situación y cambiar su propio futuro. La Diputación Provincial de Albacete ha tomado acción para atender a las personas más vulnerables de sus 87 municipios, sin dejar de lado el apoyo a emergencias y crisis humanitarias en algunas de las zonas más remotas, siempre de la mano de Cruz Roja. Desde la innovación, la propuesta de nuevas iniciativas y la implicación de los ciudadanos en su diseño, están colocando a Albacete al frente de la atención social, respondiendo a las dificultades más acuciantes de sus habitantes. A todos nos une un lazo común, la creencia en la persona como motor del cambio, como agente capaz de diseñar sus propias soluciones. Gracias a Cruz Roja Española, gran, gran ejemplo, por reunirnos hoy. Y gracias, Majestad, por el inmenso estímulo de vuestra presencia. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, interviene el presidente de Cruz Roja Española, don Javier Senent. Majestad, agradeceros la presencia en este Día Mundial en el que las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 190 países celebramos la idea de Enridinan, la creación de un mundo, de un movimiento solidario. Esta ventana al mundo nos permite hacer visible una realidad que nos acompaña en el día a día y que tiene que ver con el sufrimiento humano y con la capacidad del voluntariado para transformar realidades, personas y sociedades. Agradecemos también su interés continuo y contacto y apoyo que nos ofrece siempre, tanto a nosotros como a otras entidades que coincidimos en el respeto a la dignidad de las personas, la generación de oportunidades y la defensa de derechos. Amigas, amigos, este año Albacete acoge esta jornada. En Cruz Roja siempre hemos contado con la ayuda generosa y permanente de sus ciudadanos y de los castellano manchegos también. Alcalde, presidente de la comunidad, presidente de la diputación, delegado de gobierno, gracias también por acompañarnos en este día. Asimismo, agradezco a la Cruz Roja de Albacete su entusiasmo por acoger esta celebración. Es emocionante comprobar lo que se aprecia vuestro trabajo cotidiano y lo integrada que está en esta ciudad nuestra organización, que presta apoyo a las personas con más dificultades desde el voluntariado de su propia ciudadanía y que ejerce y defende la solidaridad. En un día como hoy queremos hacer visible el sufrimiento y convencer de que está en nuestro alcance cambiar las mentalidades y combatir las causas que lo generan. Desde el compromiso personal y la unión de voluntades podemos seguir acompañando, empoderando y ayudando a superar muchas situaciones. Familias concretas, hombres, mujeres y niños de cualquier origen, raza, condición, edad, que se ven excluidos entre quienes pueden vivir dignamente. Y este año hemos querido destacar y alentar muy especialmente el interés de los jóvenes hacia esta injusta realidad, escogiendo para este Día Mundial el lema Juventud, el presente que construye el futuro. Cuando hablamos de la juventud, a pesar de las circunstancias de cada momento, todas las generaciones que nos han precedido han sido parte sustancial del desarrollo de la historia de la humanidad, generando cambio y progreso. Teniéndolo en cuenta a la de hoy, a nuestra juventud, también tenemos que verla como la solución de los problemas que nos aquejan y que sin género de dudas lo harán en el futuro. A pesar, por tanto, a pesar de las dificultades de nuestros jóvenes tienen que afrontar en la actualidad, tenemos que creer en ellos, otorgarles el espacio y el protagonismo social que les corresponde. Evidentemente, los jóvenes no constituyen una categoría homogénea, pero dentro de su diversidad presentan características comunes muy significativas. Las investigaciones coinciden en que son más cívicos, tienen un mayor sentido de la comunidad local, son globalmente más tolerantes, más conscientes de la importancia de la salud, más críticos con las instituciones, han tenido que superar el vivir con padres sobreprotectores y gestionan la incertidumbre con mayor flexibilidad, por no hablar de su dominio de la etnología, entre otros. Tenemos que hablar también de la forma tan generosa con la que interpretan el mundo y la adaptabilidad con la que elaboran su proyecto de vida. Y, como no, de sus ganas de transformar, de construir, de cambiar las cosas y la solidaridad. Todo ello tenemos el privilegio de verlo a diario, tanto en los jóvenes que ejercen el voluntariado con nosotros, como en los que participan en nuestros programas, en una búsqueda de oportunidades. De esto, de la creación de oportunidades para los jóvenes y de la construcción de futuro desde el presente de los jóvenes, es de lo que quiero hablarles. Sabemos lo que supone contar con ellos en la acción humanitaria. Más de la mitad de las personas voluntarias de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo tienen menos de 30 años. Por eso, en un día como hoy, queremos hacer un llamamiento a quienes todavía no participan en ella. Necesitamos su energía y su saber hacer para detener los factores que destruyen la convivencia. Para eliminar la violencia como recurso, para interrumpir la lógica perversa de la pobreza generacional. Para proteger la riqueza natural y ambiental. Para que nuestras sociedades aprendan a no supeditar el equilibrio de la prosperidad global a intereses o privilegios exclusivos. Y lo necesitamos ahora, desde este presente común, para construir entre todos y todas las generaciones. Pero, desgraciadamente, el drama de Siria... Perdón. Llama a mí... Ay, me he despistado. Hace un año, en este mismo acto, eludía la dramática situación de los refugiados de la guerra de Siria y de otros conflictos, subrayando la necesidad ética de prestarles ayudas. Durante este, vemos prácticamente a diario una situación muy dolorosa que afecta especialmente a niñas y jóvenes. Hoy vemos que no solamente sigue existiendo una evidente denegación de solidaridad, sino un incumplimiento de lo que en aras de la civilización ha sido acordado por los Estados y la comunidad internacional en materia de protección. Pero, desgraciadamente, el drama de Siria no es el único y debe servirnos aquí también para recordar otras situaciones de conflicto o de adversidad existentes que está fuera del foco de la actualidad. No podemos olvidar hoy otro escenario de dolor y destrucción como es Ecuador. Desde aquí quiero manifestar mi más profunda condolencia y solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Generar oportunidades de futuro con los jóvenes es uno de nuestros objetivos y algo para lo que precisamos el apoyo de la sociedad. Contar con los jóvenes es una apuesta de Cruz Roja Española desde que en 1970 se crea Cruz Roja de Juventud, nuestra sección juvenil dedicada a canalizar todo ese caudal de capacidad y energía en beneficio de la sociedad. De entre todas sus actividades actuales, quiero destacar los proyectos de educación en valores, porque son una ayuda en el proceso de construcción de las personas. Ellos son también el pilar fundamental para llevar a cabo la nueva estrategia de activación juvenil de Cruz Roja, con sus dos ejes, fomentar el compromiso cívico, la participación social y el emprendimiento, y también favorecer la autonomía personal. En definitiva, lo que queremos es que la juventud pueda desprenderse de las preocupaciones que la rodean, alcanzando una situación en la que la coyuntura económica no limite sus inquietudes y aspiraciones. Queremos promover el acceso de los jóvenes y las jóvenes a la educación y al empleo. Queremos ser el canal de participación de la juventud, proporcionarles los recursos y los espacios que demandan cuando afirman querer adherirse a las causas de justicia social. Queremos también reforzar el papel de las familias, apoyándolas cuando son el soporte de la población infantil y juventud. Además, como organización deseamos dar respuesta a las necesidades informativas de niñas, niños y jóvenes, adaptando nuestros proyectos y campañas a sus intereses, tratando temáticas como el consumo de drogas, la igualdad de género o de la educación en el desarrollo. Hemos hablado de conseguir oportunidades de futuro, que es en lo que trabajan ejemplarmente las personas e instituciones que acabáis de distinguir, Majestad. Todas ellas, bien a título individual o colectivo, son ejemplo de cambio, de compromiso, de transformación y de solidaridad. Y muchas de ellas son personas jóvenes, nuestra más cálida enhorabuena. Termino agradeciendo su esfuerzo a las personas jóvenes que se comprometen con la causa humanitaria y el progreso social y proponiendo a la juventud de nuestro país que se hagan dueños de cuantas iniciativas y alternativas estén a su alcance. Majestad, amigos y amigos, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. A continuación, invitamos a Su Majestad, la Reina, Doña Leticia, a clausurar este acto. Muy buenos días, presidente, delegado del Gobierno, alcalde, secretaria de Estado, presidente Brurroja, autoridades, señoras y señoras. Gracias, buenos días por esta acogida, por este cariño. Es una alegría estar en Albacete siempre, pero no es más, para celebrar este Día Mundial de la Cruz Roja. Distinguir a quienes hoy reciben la medalla de oro es dar visibilidad a una acción social que es ejemplar. Y por eso lo hace Cruz Roja, una institución de trayectoria larguísima, pero a la vez enormemente joven. Pocas organizaciones despiertan tanto respeto y tanta solvencia como lo hace la Cruz Roja. Su historia, vuestra historia, os avala y os precede. Las palabras a menudo invocadas en vacío de solidaridad, compromiso, voluntariado, ayuda, inclusión, oportunidades, son palabras que con vosotros adquieren la consistencia de la realidad. Son palabras que cargáis de sentido y que llenáis de contenido. Me gustaría subrayar una de las frases para darle aún más visibilidad que ha dicho nuestro conferenciante Miguel Ángel Buengo sobre que es importante que las empresas tengan en su ADN el impacto social. Me parece un mensaje importantísimo. Gracias, Miguel Ángel. Que hoy dediquéis este día especial a los jóvenes es un reflejo de vuestra vitalidad, de la energía que volcáis en cada acción que emprendéis. Gracias por esta labor, por perseguir una sociedad más justa desde la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Gracias por estar siempre donde se os necesita, pese a la inevitable certeza de que toda ayuda, toda solidaridad es poca y más en estos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a la reina, a autoridades, al presidente de Cruz Roja Española y a todos por su atención. Enhorabuena a los premiados y felicidades por su ejemplo de solidaridad y compromiso. Gracias.